Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva de mis compañeros y compañeras diputadas y diputados y público en general. El dictamen que hoy se pone a consideración del Pleno en este Congreso del Estado busca armonizar nuestra ley estatal con respecto a la ley federal. Este paso que damos a nivel legislativo se inscribe en la gran tarea que se está dando buscando el beneficio de nuestras niñas, niños y adolescentes. Una educación de calidad, incluyente, propositiva y con nuevos planteamientos es nuestra mejor defensa. Si queremos que las nuevas generaciones de mexicanos enfrenten con éxito los retos que les tocará vivir, no pueden seguir aprendiendo de la misma manera en que lo hicieron sus padres y sus abuelos. Eso es lo que está iniciando en el país, un nuevo modelo educativo. Y esta reforma forma parte de este gran movimiento en aras de fortalecer la educación. Se trata de que todos los niños, niñas y jóvenes, sin distinción de género, origen o contexto, tengan acceso efectivo a una educación de calidad que les permita desarrollarse plenamente y ser felices. Si bien los que participamos en este proceso podemos tener visiones distintas en muchas cosas, nos une la convicción de que la educación es lo más importante. Llevar a la práctica esta nueva visión será un proceso largo y complejo, en la que todos tenemos un papel crucial que jugar. Ante los retos de nuestro tiempo y por una causa tan importante, tenemos que cerrar filas y trabajar juntos por nuestros niños y por Quintana Roo. Agradezco a los integrantes de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología por su valiosa aportación en la elaboración de este dictamen. Es cuanto. Muchas gracias.